Buen mediodía para todos, vamos a continuar nosotros con más información y vamos a hablar de lo que ocurrió en la ciudad de Córdoba y esta decisión por parte del gobierno local de retrotraer todas las medidas y los avances en cuanto a las normativas del coronavirus en retrotraer absolutamente todo hacia atrás y volver con esta cuarentena que vuelve a ser estricta. Esto se tomó la decisión a través del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, estamos hablando de Diego Cardoso quien anunció este lunes por la noche que se vuelven a restringir ciertas actividades que se habían habilitado y flexibilizado la semana pasada como comercios, peluquerías, profesionales independientes no vinculados a la medicina, mudanzas y visitas a templos además de las salidas recreativas de los fines de semana, solo en el ámbito de la capital provincial se llevan adelante estas medidas fue a raíz de que en los últimos casos positivos de coronavirus detectados en la zona del mercado norte y en la continuidad del brote vinculado al hospital italiano provocando que en los últimos días la curva de los casos se acelerada vamos a dar un paso atrás en la flexibilización, dijo Cardoso, con respecto por supuesto a la cuarentena lo que pide es la tolerancia y de esa manera quedaron suspendidas todas las actividades recreativas también el funcionario remarca en lo que fue la rueda de prensa que brindó con todos los asesores que en este caso están avanzando en lo que es el centro de operaciones de emergencias, el COE para poder llevar adelante desde allí toda la infraestructura y el control los comercios no pueden abrir, confirmó Cardoso desde la provincia afirmaron que las profesiones independientes no habilitadas con esta nueva disposición son escribanía, abogacía, arquitectura, ingeniería, agrimensura, corredores inmobiliarios gestores matriculados, martilleros públicos todo lo que en un principio desde la fase 1 de nivel nacional se había aplicado también el funcionario cordobés indicó que en 16 barrios de la ciudad se llevan adelante tarea de testeos masivos es en los lugares donde se detectaron la mayoría de los casos y en esos espacios de los cuales no dio precisiones dijo que se necesitaba que haya la menor circulación de gente posible concretamente todo se desencadena en lo que es el mercado norte el mercado de concentración como si dijéramos el mercado de Fisherton aquí en nuestra región y en donde en las últimas 72 horas había tenido 55 nuevos casos de los cuales 35 correspondían a un brote generado justamente allí en el mercado norte zona en la que se encuentra muy próxima al microcentro de la ciudad y en donde también hay una gran circulación de gente habitualmente estas medidas anunciadas ya por el gobierno cordobés son al menos hasta el próximo domingo 24 cuando culmina una nueva fase del aislamiento social indicado por el gobierno nacional esta decisión adoptará hoy entonces la recomendación del comité asesor de científicos que colabora con el abordaje insistimos en lo mismo de siempre Córdoba lo hizo de volver atrás al registrarse nuevos brotes de coronavirus y es por eso de que la capital provincial la ciudad de Córdoba ha retrotraído todas las medidas hacia atrás nuevamente sin flexibilizaciones y de esa manera completamente confinada la ciudad de Córdoba cosa que puede ocurrir también en nuestra provincia recordemos veníamos muy pero muy bien y de repente nos encontramos con que se volvieron a dar casos positivos bueno esto es para tener en cuenta de que en cualquier momento en cualquier ocasión se pueden retrotraer las medidas tomadas exactamente que nadie está exento